Vamos a ver lo que pide la gente, pero... ¿Dónde va el chino? El oráculo está más tranquilo. ¿Qué hace el chino? ¿Podemos? Está bien, chino. Se lo está llevando el oráculo. ¡No! Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pide la gente en la calle, entonces. Están pasando cosas. A ver, qué pide la gente en la calle, ya. ¿Qué te gustaría almorzar y que te haga Ariel Rodríguez Palazzo? Un pollito con ensalada. Un pescado bien preparado al estilo español. Un bife con ensalada. Pollo a la portuguesa me gusta a mí mucho. Probeo así siempre, es muy simpático. Mirá ese de pollo, está bueno. Una tira de asado. Pastel de papa. Un saúl de morcilla. Lomo con champiñón. Un buen pollo al horno con papas al horno. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hoy vamos a cocinar hay pollo. Todo. Hoy vamos a hacer pollo. El pollo que vamos a hacer es, voy a hacer supremas de pollo, pero esas que les dejan las alitas peladitas. Te voy a enseñar la técnica, cómo se hace para que queden perfectas. Vamos a hacer supremas de pollo gratinadas con algún queso. Que tal vez sean al roquefort, pero muy tranquilo el roquefort. Aunque no te guste el roquefort, las vas a poder tomar. Que sea un toquecito. Ok, vas a poder vos decir, para dos, mi esposo le gusta, le pongo más roquefort. A los chicos no les gusta el roquefort, el queso azul, el queso verde, entonces no les pongo casi. Vos vas a decidir en el momento que las armás para que vayan al horno. Ok, señor.